Así es, Televidente te habla como habla Televisión Digital. Anoche se reunieron los miembros de los centros de control o retenes del municipio de Santa Bárbara y le dan un plazo hasta el próximo lunes a las autoridades municipales que si éstas no apoyan, se retiran de los retenes en todo el municipio. Escuchemos al licenciado Nery Cazaña, vocero de toda esta gente que está atrás. Miembros todos de los centros de control o retenes, como le llaman a otra persona. Un placer de saludarle, licenciado Nery. Un placer de saludarle, Ángel David, un saludo. Mire, hemos decidido emplazar a las autoridades municipales y departamentales del departamento de Santa Bárbara porque han llegado a un acuerdo con nosotros el día viernes pasado de entregarnos insumos para la atención y fumigación de las personas que ingresan a cada uno de nuestros barrios y aldeas del municipio de Santa Bárbara. Y hemos recibido únicamente el día de hoy una burla entregándonos únicamente un galón de cloro y una bolsa de hace. Por eso les hemos emplazado para el día lunes para que puedan entregarnos todos estos insumos y no vamos a retirar los puntos de control del municipio. Todas estas personas que miramos en pantalla, licenciado Nery, son representantes de cada comunidad, de cada barrio, de cada aldea del municipio. Sí, somos representantes de 20 puntos de control y de 882 personas que participamos en todos los puntos de control en el municipio de Santa Bárbara. O sea que no están recibiendo apoyo directo por parte de la Municipalidad de Santa Bárbara. ¿Eso es lo que quieren decir? De ninguna autoridad, ni municipal ni departamental. Todo lo que hemos subsistido estas ocho semanas lo hemos hecho gracias a los vecinos de nuestras aldeas y nuestros barrios. ¿Qué significa si ustedes se retiran de los retenes o centros de control? Pues esto lo que va a significar es sálvese quien pueda. Aquí porque nosotros hemos, por medio de estos puntos de control, estamos deteniendo a la gente que viene migrando de otras ciudades o de otros lugares. Y por eso se han detenido, porque nosotros estamos teniendo control en el ingreso de estas personas a nuestros barrios y aldeas. Esto es lo que ha expresado el licenciado Nery Cazaña, vocero, de 20 puntos de control o retenes del municipio de Santa Bárbara. Ellos dicen que hasta el lunes de la próxima semana van a esperar que la Municipalidad les apoye con insumos como cloro, entre otros. Lamentablemente debemos decir que el punto de control o retenes del pito solo se desmanteló. Ya no hay control allí. Con este informe yo vuelvo a los estudios de Hable como habla Televisión Digital. Les informó Ángel David Muñoz.